Hola, hola amigos de Agronegocios Perú, gracias por seguirnos, darle like a nuestros videos, compartirlos y comentar. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Carlos Corzolguín para comentarnos sobre el proyecto Corío, en qué va, qué avances. Coméntenos qué novedades sobre el proyecto Corío y sobre las gestiones que estaba usted haciendo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. El tema del proyecto pues va caminando, va caminando. Está siendo examinada ahora la propuesta. Está en un proceso y en un proceso bastante claro y sano. En la oportunidad que tenía usted de contactarse, de conversar con estos inversionistas interesados, ¿qué es lo que ellos han visto en el proyecto Corío que les ha interesado? ¿Qué es lo que han visto en el Perú que se han interesado? Bueno, piensan que esta época es la época de oportunidad de Perú. La oportunidad de Perú, no se olvides de la PEC. Exacto. Diciembre de este año se inaugura acá el foro. Perú, Perú, Perú se vuelve el centro. El centro. Tenemos tratados de comercio libre con China, pero Brasil no lo tiene. Por lo tanto, Brasil puede trabajar con Perú para exportar de Perú hacia China. Tenemos unas oportunidades brillantes, enormes de inversión. La oportunidad es lo primero. Después de la oportunidad tú tienes que ver el mercado. Claro, tienes linda oportunidad, pero no tienes nada. Entonces, tienes que tener el mercado. Una vez que tienes que ir el mercado, tienes que ofrecer una infraestructura por esa oportunidad para ese mercado y la presentas. La trabajas y la presentas. Eso es lo que mira el inversionista, la oportunidad que tenemos. Eso es la forma. Y eso es lo que tenemos nosotros. Ofrecemos. Por supuesto, cada paso es complequísimo y lleva estudios y lleva mucho esfuerzo, pero ese es en síntesis y en concreto. ¿No es cierto? ¿Qué ven los inversionistas? La oportunidad y los ven perfectamente claros. Perfectamente claros. Y mira tú, tenemos un Chancay, que nos hace importantísimo. Tenemos un Callao, tenemos un norte, Mayobar, y ahora vamos a tener un sur. Es decir, nos volvemos una herradura, un monstruo gigantesco, un hub gigantesco Perú, que no solo tiene un ciclicito. Tiene cuatro. Algunos dicen, no, bueno, pero ya tenemos Chancay, vamos a tener el aeropuerto, ya por ahora es suficiente. No, no, yo creo que no. Yo creo que más bien estamos tan atrasados que hemos debido tener todo esto antes y ahora más. ¿No es cierto? Ya deberíamos tener, ya deberíamos haber tenido el proyecto del aeropuerto hace mucho tiempo, Chancay, y deberíamos estar haciendo Corío. ¿Por qué? Porque todo nuestro litoral, todo nuestro litoral debería ser parte de ese hub, ¿no? Más puertos. ¿Por qué limitarnos, no? Exacto. Mira tú, vamos a ejemplos simples. Oye, necesitamos autopistas. No, pero si ya tenemos el Sanjón. Pero si ya tenemos Javier Prado. Oye, mamita, por favor. Necesitamos veinte Sanjones y cuarenta Javier Prado más. ¿No es cierto? Elevado. Exacto, exacto. La verdad, doctor Corzo, comparándonos con otros países, no solamente vecinos, sino, por ejemplo, Centroamérica, somos un país bastante grande, físicamente, en personas, y necesitamos proporcionalmente también bastantes obras, bastante trabajo. Pero mira... Cestionar todas esas infraestructuras que requerimos y que todavía no tenemos y que estamos haciendo poco a poco. Infraestructura para nuestros bienes naturales. Por ejemplo, una enorme y linda carretera que pueda pasar por el Valle del Colca, que pueda ir a Machu Picchu, que pueda pasar por el lago Titicaca, que pueda... ¿Me entiendes? Tenemos tanta riqueza que hay que ver y necesitamos estructura para llegar a ella. Aquí en Arequipa tenemos sitios lindos alrededor que no puedes llegar, porque tienes unas carreteras miserables donde demoras horas en ir. Oye, no vale la pena. ¿No es cierto? Y para salir de la ciudad no tienes cómo. Sales en cuatro horas de la ciudad para tomar una carretera e irte a Puno. Lo mismo para irte a Lima o para irte al sur. Mirémonos realmente el real problema y de frente. Sí, claro, el centralismo, que no mentira. ¿Sabes qué es? Es la ineficiencia de los gobiernos regionales. Sí, exacto. Es la ineptitud. Ponen funcionarios que no saben lo que hacen. Eso lo sabemos todos. Y ya nadie tiene miedo de decirlo. Bueno, allá en Arequipa no más. No ha usado su presupuesto a un punto que tiene que devolver por casi 200 millones de soles. Sí, es increíble. Tiene que devolver por ejemplo, Májecíguas. Que no lo ha usado en su presupuesto. Doctor, Májecíguas. ¿Hasta cuándo? O sea, Arequipa está condenada a vivir relegada. No, no está creciendo como el norte. Por nosotros mismos. Por nosotros mismos. Porque nosotros mismos no hacemos nada. Y cuando hay uno... Es decir, es nuestra ineptitud. La ineptitud de estos gobiernos regionales la que frena. Y claro, lo más fácil del mundo es señalar y decir, este tiene la culpa. Mira, el único que tiene la culpa de algo malo que me pase a mí soy yo. Nadie más. Exacto. Son las decisiones que tomamos, erradas, equivocadas. Así es. Y estrellarnos contra nosotros mismos. No utilizar los recursos bien utilizados. Es decir, mira, es redundar en lo mismo. Es hablar de lo mismo. Acá no se necesita una reestructuración. Aquí lo que se necesita es un rearmen moral. Una cosa mucho más de fondo. Que los que van ahí sientan y crean que son servidores públicos. Y no filibusteros que van a meterse la plata al bolsillo. Y autoridades mucho más sólidas que puedan saber condenar. Bueno, recientemente hemos publicado acá en Agronegocios Perú un video. Lo que está haciendo la Contraloría. La Contraloría ha sacado una resolución por la cual va a exigir a gobiernos regionales, a municipios, locales, provinciales, de todo tipo, a todas las entidades del sector público que manejen obras de infraestructura que la tienen que hacer según unas exigencias que ellos mismos han planteado. Entre ellas, que tienen que presentar antes que nada su modelo BIM, el BIM, que es con el que realizaron los Panamericanos del año 2019. ¿Se acuerda con qué éxito el señor Neuhaus hizo a los Panamericanos? Claro, el inversionista, lo primero que ve es la estructura de tu proyecto. En digital, en digital. O sea, hasta el último tornillo, hasta el último tornillo tiene que estar justificado. Se acabó. Y además, la Contraloría tiene que poner auditores, pero esos auditores deben contratarlos de fuera. Gente que no es de Perú. Hay compañías enormes, enormes, mundiales. Los contratos y los metrises no tienen compromiso, son enlados. Mira la cosa, te dan un informe y se dan. Ya está. Luego de nuestros proyectos exitosos en Chincha y Quilmaná, te traemos un nuevo proyecto con mayores beneficios. Villa Dragón, Chincha. Donde podrás adquirir un lote productivo de Pitajaya de 500 o 1000 metros cuadrados. Por tu lote recibirás utilidades anuales por los próximos 10 años. Pero además, tendrás una membresía a nuestro Club House. Donde podrás disfrutar de sus instalaciones y relajarte. Nuestro fundo productivo está a tan solo 2 horas de Lima. Tú también puedes visitarlo. Para que veas que nuestros proyectos sí son realidad. Organizamos salidas todos los sábados. Déjanos un mensaje para obtener más información. Y no olvidarnos también que el tema del progreso del país tiene que ver mucho con la política. No estamos hablando de un tema ajeno a las inversiones. Por el contrario. Política y economía creo que están entrelazadas y no debemos descuidar ese tema. ¿Por qué? Porque cuando nos equivocamos, eligiendo políticos que están en otra, que no saben de gestión pública, que no saben de inversiones, que no saben del interés común, de lo que le interesa al país, estamos perdidos. Prácticamente cada 5 años la espada de Damocles pende sobre el país. Y estamos a punto cada 5 años de perderlo todo. Y ya casi nos sucedió con el último presidente que tuvimos y que gracias a Dios, él mismo se dio el autogolpe. De lo contrario, ¿qué estaríamos haciendo ahora? ¿Qué estaríamos pensando? ¿Acaso estaríamos viendo Chancay o el aeropuerto, Corío? Y le voy a decir otra cosa importante. El inversionista no solo mira el retorno de sus fondos, mira primero el pago a sus trabajadores, segundo las consecuencias que ese pago tiene alrededor, cómo va a funcionar la economía alrededor. Entonces, cuando usted tiene una inversión, yo pongo 1.000 y anualmente tengo que sacar 200. Y dentro de 10 años, entre 5 años ya recuperé mi dinero, lo demás es ganancia. No es así. ¿Por qué? Porque uno calcula. Lo primero que debo conocer es que estoy bien pagando a mi gente. Mi gente funciona bien pagada y eso redunda en economía para la empresa y para el sector y el grupo donde estamos invirtiendo. ¿No es cierto? Entonces, cada vez mi inversión tiene mucho mayor capacidad de producción porque va a producción indirecta. Luego, el inversionista vigila mucho la salud, cuida la salud y vigila, por tercero, la educación. Por eso, las grandes empresas forman y ponen prácticos, ¿no es cierto? Enseñan a los técnicos, ponen escuelas y talleres técnicos para entrenar a su gente. Eso es la educación. Y bueno, Chancay va a generar en torno a este proyecto los clústeres. Se supone que zonas económicas especiales, ¿no? La ley están discutiéndola en el Congreso. Ojalá que salga, en el mejor de los casos, en un año o dos años, porque recién se les ha ocurrido, ¿no? Y bueno, y en ese mismo sentido, si tuviéramos Corío, Corío sería la gran oportunidad de crear zonas económicas especiales también, de repente, para Arequipa, que necesita tanto. La diferencia es que nosotros no vamos a tener una ley de exclusividad. Eso es lo que está provocando la discusión en el Consejo, en el Congreso. Ellos dicen que somos exclusivos, por lo tanto, todo lo que hagamos es solo nuestro. Ahí se provoca. Bueno, no quiero entrar en esos detalles, por favor, no llamo más. Pero es cierto, todo lo alrededor es libre e independiente. Son inversionistas privados los que vienen a prestar servicio al gran proyecto, que es el puerto. No es el mismo puerto en que hace sus servicios. Digamos, yo soy dueño de esto, yo soy dueño del otro, yo soy dueño de los camiones, yo soy dueño de las grúas. Eso no existe. Tienen que haber miles de gente que entren y colaboren y provean los trabajos al puerto. Con reglas y sistemas que nos conecten. Y atraer inversionistas, que es lo que necesitamos. Naturalmente, el inversionista no solo tiene que ser un navillero. Países más pequeños que el nuestro, Costa Rica, República Dominicana, tienen inversionistas de todo el mundo y las más grandes empresas, tecnología, manufactura de todo tipo, muy modernas. Y nosotros estamos aquí esperando, no sé, tenemos como nueve zonas económicas de las cuales solamente funcionan cuatro o dos. En un país tan grande, somos un país grande y con 33 millones de personas que necesitan trabajo, que necesitan el progreso. Y este es el apoyo de un grupo inversionista, que no está esperando invertir para cuando yo tenga la autorización. Está esperando invertir dentro de muy poco, por otras razones tengo que presentar ciertos documentos, ciertos análisis. ¿No es cierto? Y uno de ellos me dijo, ¿saben qué, doctor? Me indigna lo que están haciendo con usted, con ustedes en su país. En un país como el nuestro, usted ya hubiera hecho todo. No me siento privilegiado, no me siento especial, pero sí, es increíble que alguien de fuera te venga a decir una cosa de estas. Y los de adentro no tengan ninguna consideración. Al revés, quieran bombardearte. Eso es, como te digo, que se necesita un real memoral. Sí, sí. Y pensar en el progreso, ¿no? No estamos ya en 20 años atrás, ¿no? La historia y los otros países, el mundo globalizado, la economía globalizada, nos toma la, nos está tomando la temperatura, nos está viendo que estamos, no sé qué esperando, ¿no? O sea, tenemos que ir al ritmo de ellos, ¿no? Todo es muy dinámico. Y tenemos que hacerlo exactamente, mira, esto, nosotros tenemos un plan maestro, lo hemos, desde el año pasado, en enero, lo hemos reactualizado tres veces, tres veces. Y el primero no se parece nada al tercero, porque por la dinámica del comercio marítimo. Es cambiante. Velocísima. Ahora dime una cosa, nuestros estudiantes, si no tienen una inyección agresiva, muy agresiva en su formación, no van a ir muy lejos, no van a caer en nada. Tiene que ser muy, muy, muy agresiva. Es verdad. Sí, la academia debe comprometerse también, lo está haciendo San Marcos. Está creando carreras nuevas, vinculadas con el quehacer portuario, comercio exterior. Correcto, pero no solo carreras nuevas. Sí. Tienen que ser profesores, técnicas modernas, formación, y la formación desde el colegio. Exactamente, sí. Tenemos que cambiar esto, porque tiene que cambiarse. Y agresivamente, la inversión en educación es la prioridad de Perú. Así es. Bien, doctor Corzo, ya estamos llegando al final de esta entrevista. Ha sido, como siempre, un gusto conversar con usted y saber que su proyecto sigue adelante, sigue en pie y ya nos dará más adelante más alcances. Créeme que sí. Muchísimas gracias, como siempre. Créeme que sí.